¿Cuál es la situación en la que cada partido es vital? ¿Cuál es la situación en la que cada partido es vital? ¿Cuál es la situación en la que cada partido es vital? ¿Cuál es la situación en la que cada partido es vital? No lo sé. Vamos a ver. Nos queda un día todavía. Hay gente que tiene alguna que otra molestia, pero yo creo que tendremos que rotar. Si hay que rotar y si no hay que rotar, jugaremos con la gente que nosotros creemos que son los idóneos para sacar este partido adelante. Sí, bueno, tenemos la baja sabida de Fidel, de Belvis, que en la Copa se hizo daño. Y no creo que ya todos los demás estamos a punto de que puedan venir y que puedan echar una mano. Gracias. 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 Gracias.